Hola, buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta entrega de premios del concurso de datos abiertos. Yo soy Marta López de la Cuesta, la directora general de análisis y planificación de la Consejería de la Presidencia y voy a presentarles a las personas que me acompañan en la mesa. En representación de la consejería está la viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, María José Salgueiro, Mar Sancho, la directora de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización, Patricia Tejado, que es representante de GMV, uno de los patrocinadores de los premios, y en aquel extremo está Izaskun Ramos, que es representante de Oracle, la otra empresa que patrocina los premios. Como saben, esta es la segunda convocatoria del concurso de datos abiertos y sí que me gustaría destacar que esta iniciativa, el propio concurso de datos abiertos, ha recibido muy recientemente un premio a la Mejor Iniciativa Pública de Open Data con implicación de la ciudadanía, por parte de la UPN Fundación. Al concurso se han presentado 17 proyectos que concursan a las tres categorías. Los miembros del jurado que están presentes en la mesa, la representante de Oracle, la de la ADE, la representante de GMV y una representación de la consejería han tenido muy difícil decidir quiénes serán los premiados, pero eso les anunciaremos al final. A continuación van a dirigirnos unas palabras a las personas que están en la mesa y empieza María José Salgueiro. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer antes de comenzar el acto es transmitir la solidaridad de todos los que estamos aquí a las familias de los fallecidos en este accidente del que hemos tenido noticia a última hora de la mañana y que parece que afecta a un gran número de personas españolas. Estaban hablando de más de 50 personas. Entonces, como les digo, debemos desde aquí, en todos los sitios donde hoy todo el mundo está reunido, transmitir esa solidaridad y compadecernos de la situación tan horrorosa por la que deben de estar pasando. Vamos a comenzar a dar propiamente comienzo, valga la redundancia, al acto y quiero también, en primer lugar, transmitirles un saludo del consejero de la Presidencia, don José Antonio de Santiago Juárez, que no ha podido acompañarnos hoy aquí, y agradecerles la presencia de todos ustedes. De un modo especial, agradecer la presencia de aquellos que han participado en el concurso, que, como nos decía antes, la directora de Análisis y Planificación son 17 los concursantes de este segundo concurso de datos abiertos de Castilla y León. Y, como no, agradecer en este acto a los patrocinadores, a las empresas GMV y Oracle, representadas en este acto por Patricia Tejado y por Izascu Ramos, respectivamente, sin cuyo apoyo y colaboración no hubiera sido posible la convocatoria de este concurso. También me acompaña en la mesa la directora de la Agencia de Desarrollo Económico, porque creo que ya saben, y si no se lo digo yo ahora, que desde el ADE se ofrecerá asesoría especializada e individualizada en materia de datos abiertos a los proyectos que resulten ganadores de este concurso. Todas las personas, como nos decían antes, forman parte del jurado que lo ha tenido difícil para hacer esta selección, todos los que estamos en la mesa, y en representación de la Consejería de la Presidencia estaba Marta López de la Cuesta, que es la directora general de Análisis y de Planificación. Antes de proceder a la entrega de estos premios, quisiera, de una forma muy somera, el transmitirles o el contarles cuál ha sido el camino que hemos recorrido para llegar aquí. En el año 2012 iniciamos un proyecto de gobierno abierto que incluía iniciativas como la del portal de datos abiertos, que ha ido creciendo a lo largo de estos tres años hasta culminar en la recién aprobada Ley de Transparencia y Participación que se acaba de aprobar en febrero de este mismo año y que ha sido publicada en este mes de marzo. Todos nosotros, en los últimos tiempos, hemos oído hablar mucho de transparencia, de participación. No sé si esto suena como algo temporal, algo que está de moda, pero, desde luego, para la Junta de Castilla y León no es nada temporal, no es nada que esté de moda, porque ya hace cuatro años el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura indicó que los principios que iban a regir la legislatura eran la austeridad, la eficiencia, la transparencia y la participación. Y se comprometió a poner en marcha un proyecto de gobierno abierto que estaría completamente implementado en el año 2012. Pues bien, nosotros lo que tenemos es que cumplir esos mandatos y ya, el 8 de marzo del 2012, la Junta aprobó un acuerdo en el que se concretaba las actuaciones que se iban a desarrollar en el marco de ese proyecto de gobierno abierto, pero, además, se comprometían las fechas en las que se iban a llevar a cabo cada una de estas actuaciones. Y así, en ese propio mes de marzo del 2012, se abrió el portal de datos abiertos, con 80 conjuntos de datos en formatos reutilizables, un portal que, como saben ustedes, permite solicitar nuevos conjuntos de datos. Para difundir, precisamente, la existencia de ese portal y para favorecer la reutilización de esos datos, es por lo que se decide convocar el primer concurso de datos abiertos del que ahora nos encontramos en este momento en su segunda edición. En el propio 2012, en abril del 2012, se abre el espacio de participación. En él se pone a disposición de los ciudadanos los anteproyectos de ley, los proyectos de decretos, los proyectos de planes, de estrategias, de programas que se lleven a cabo por parte de la Junta de Castilla y León, pudiéndose descargar los textos, haciendo alegaciones a esos textos o incluso votar cada una de esas alegaciones que se hacen a los mismos. En este caso, hemos asumido el compromiso de responder individualmente cada una de estas aportaciones. Todo el proceso es transparente. Se pueden ver los textos, las aportaciones que se han realizado, los votos, las contestaciones. Siguiendo en este camino, en mayo de ese mismo año 2012, abrimos un apartado de transparencias, en el que incluimos toda la información que entendíamos que podía interesar a los ciudadanos. Y ello lo hicimos siguiendo los indicadores de la Organización Transparencia Internacional. La información en este apartado de transparencias se ha agrupado en seis bloques distintos. Una información de carácter institucional, donde se puede ver cuál es la composición del Gobierno, cuáles son las declaraciones de bienes de los miembros del Consejo de Gobierno, cuáles son las retribuciones de los altos cargos, el número de puestos de personal eventual, las memorias, los informes de los proyectos normativos, entre otros. Un segundo bloque hace referencia a lo que es información contable, presupuestaria, financiera, cuál es el presupuesto, el grado de ejecución del mismo, etc. Un tercer bloque, donde se incluyen los proyectos que tenemos sometidos a audiencia y a información pública. Un cuarto apartado de relaciones con la sociedad. Ahí existe y se puede ver una carta de servicios, las encuestas de satisfacción ciudadana, cómo se contesta a los mismos, etc. Un quinto apartado de transparencia en la contratación. Es decir, que accediendo a este portal, que es el portal del contratante, se puede ver todos los contratos que se realizan por parte de la Junta de Castilla y León con importe superior a 18.000 euros. Y un sexto apartado sobre ordenación del territorio, sobre urbanismo y medio ambiente. En diciembre del 2012, al finalizar casi este año, salimos a las principales redes sociales para interactuar con los ciudadanos. Hoy podemos decir que tenemos con satisfacción más de 180.000 seguidores. Y una vez puesto en marcha ese modelo de gobierno abierto, con esos datos abiertos, el espacio de participación y el de transparencia en ese año, a lo largo de ese año 2012, en el año 2013 lo que nos propusimos fue ir mejorando los contenidos, poniendo cada vez más conjuntos de datos en el portal, mejorando la información que teníamos en la transparencia, mejorando también trabajando en esos espacios de participación. En el debate de investidura, el presidente de la Junta de Castilla y León nos había marcado un objetivo y ese objetivo había sido que teníamos que subir la valoración que esa Organización de Transparencia Internacional había hecho de Castilla y León. Bueno, hemos intentado con todo este trabajo precisamente elevar esa nota y se ha conseguido. En el año 2010 habíamos tenido una valoración de 73, casi 74 puntos sobre 100. En el 2012 subimos a 90 y en el 2014 hemos logrado la máxima puntuación, un 10. Es decir, somos de las tres comunidades autónomas que existen en España que hemos logrado la máxima nota. No sé si con esto se cumple todo el objetivo, pero desde luego por parte de todos los que estamos trabajando en estas materias eso es lo que se ha pretendido y, hombre, no deja de ser una satisfacción el que una agencia de carácter internacional como es esta, te reconozca precisamente todos esos esfuerzos en los que estamos trabajando cada día. Y ya en el año 2014 nos parecía que para terminar y concluir toda esta etapa había que elaborar y tramitar una ley. Ya teníamos toda una serie de conocimiento de esos dos años anteriores. Saben que en el año 2013 la Administración del Estado entra en vigor, promulga la ley del 2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Esta ley es básica, la tenemos que aplicar las comunidades autónomas, los ayuntamientos, bueno, entre ellos nosotros, la comunidad de Castilla y León. Por supuesto, aplicamos esa ley como básica que es, pero nuestro compromiso era ir más allá. Nosotros queríamos incluir en esta ley, que como les dije al principio, ya está aprobada, acaba de publicarse ahora en el mes de marzo, una serie de obligaciones en materia de transparencia activa, como son la relación de puestos de trabajo, solamente les voy a decir algunas, relación de puestos de trabajo, las plantillas de personal, cuál es el personal de alta dirección con indicación de cuáles son sus retribuciones, cuál es el gasto público que se hace en campañas de publicidad institucional, cuál es el volumen de endeudamiento de la comunidad y hasta cosas que interesan a todo el mundo y que se deben de contar, como por ejemplo, cuál es el número de vehículos oficiales que existen en todo el parque de la Junta de Castilla y León y el uso al que se destinan los mismos. Esta ley, además de ese primer objetivo, tiene un segundo objetivo que es regular cuáles son los órganos competentes dentro de la comunidad para resolver los procedimientos que puedan surgir en relación con ese acceso a la información. Un tercer objetivo es elevar a rango de ley la participación de los ciudadanos en los textos normativos y de planificación de la Junta. Lo que les acabo de contar era producto de ese acuerdo que se logró en el 2012. Pero con esta ley se da un paso más. Lo que se ha hecho ha sido convertir en un derecho de los ciudadanos ese acceso que les he mencionado anteriormente. Es decir, era producto de un acuerdo y se ha considerado que eso no solo se puede quedar en un acuerdo, algo que en algún momento se puede romper, sino que en esa ley lo que estamos es consolidando esos derechos. Y después también teníamos que determinar quién iba a ser el órgano dentro de la comunidad autónoma que iba a velar por el cumplimiento de estas obligaciones de transparencia. El órgano encargado es el Procurador del Común de Castilla y León. El Procurador del Común de Castilla y León, solo como un dato, requiere para su nombramiento una mayoría de las tres quintas partes de las Cortes. Es decir, que es una mayoría excepcional o una mayoría cualificada. Y además, toda la estructura de lo que es el Procurador del Común ya existe, como saben ustedes, que radica su sede en León. Bueno, pues este órgano, el Procurador del Común, será el encargado de velar por el cumplimiento de esas obligaciones de transparencia. Hasta aquí no me resistía a contarles todo lo que habíamos hecho porque no solo es por ponerlo en su conocimiento, que quizás alguno de ustedes ya lo supiera, sino por manifestar de alguna manera el esfuerzo que se está haciendo en esa transparencia y en esa participación, porque entendemos que siempre hay que hacerlo, pero si cabe ahora más que nunca, hay que poner de relieve todo lo que las administraciones estamos haciendo en estas materias y cómo nos movemos día a día. Y justamente esa interrelación entre las administraciones y los ciudadanos y los administrados, el conocimiento de lo que se hace cada día es la base de la confianza, la base de saber de que todos sepamos qué es lo que están haciendo aquellas personas que hemos elegido para que nos representen y actúen en función o representándonos en nuestros derechos. Como decíamos al principio, este concurso que hoy nos trae aquí es un elemento más o una iniciativa más de este proyecto de gobierno abierto. Son 17 los proyectos que se han presentado, 11 de estos proyectos han sido estudiantes, lo cual es un dato muy esperanzador. Es un dato esperanzador que todos ustedes se presenten y se lo agradecemos muchísimo, pero desde luego que la gente joven lo haga es un dato esperanzador porque los jóvenes son el futuro del mañana. Es decir, ahí es donde están las generaciones futuras y los que nos van a sustituir a personas que hoy estamos trabajando y la formación es importantísima. Esa formación y esa iniciativa, es decir, el investigar, el presentarse a esos concursos es muy interesante y desde luego muy digno de alabanza. Por lo tanto, yo les quiero agradecer esa participación que ustedes han tenido. Y ya no voy a intervenir más, a continuación van a intervenir los miembros del jurado y le cedo la palabra en primer lugar a Patricia Tejado de la empresa GMV. Muchas gracias. No sé si se me oye, si esto está activado. Muy bien. Pues nada, en primer lugar, aunque es de costumbre, pero es así, me gustaría agradecer personalmente a la Junta de Castilla León y sobre todo en particular a la directora de análisis y planificación, a Marta, por ese apoyo, ese convencimiento y esa creencia en este proyecto de datos abiertos por darles esa importancia y ese valor como una de las piezas clave para el desarrollo del gobierno transparente, ¿no? Que nos comentaba y nos detallaba la viceconsejera. Pero creo que es necesario también decir que detrás de un gran proyecto, pues hay un buen trabajo de un equipo de personas excelente que trabajan con ilusión y con un objetivo muy claro, que es llevar a cabo este proyecto, ¿no? Un proyecto del que yo creo que están enamorados estos chicos y por eso lo dan todo y funciona tan bien y ahí están los resultados, ¿no? Así que desde aquí mi reconocimiento a este gran equipo, a su capitán, Antonio, que está ahí al fondo y nada, que así es como se consiguen los éxitos con trabajo y con pasión y no hay ninguna otra fórmula secreta y estos chicos pues lo saben. Y por otro lado, bueno, pues desde la posición de GMV, de mi empresa, de la empresa a la que represento, pues somos también unos claros convencidos del poder del dato, somos también unos enamorados del dato. Y por eso estamos aquí y por eso estamos ayudando y por eso estamos alineados con este concurso, con esta segunda edición, ¿no? Porque nos gusta trabajar con los datos y sacar valor a los datos, ya sea en el mundo de la sanidad, donde venimos trabajando en temas de gestión de datos clínicos y epidemiológicos, en temas de la seguridad, pues en todo lo que tiene que ver para la detección de fraude en tarjetas bancarias, en temas de transporte, ¿no? Donde pues damos en tiempo real localización de vehículos, información de conductores, bueno, todo lo que tiene que ver en el sector de transporte. Y por otro lado, porque apostamos por el talento, porque es nuestra misión como empresa, como empresa ligada desde nuestros orígenes a la universidad, pues el motivar, el incentivar y apostar por el talento y en este caso concreto por el talento que tenemos aquí, que hay mucho y que nos lo tenemos que creer, porque es verdad. Haciendo un poco así balance con este mundo de los datos, es curioso porque hay muchos que se refieren ya a los datos como la nueva moneda en el mundo de los negocios, ¿no? Para que veamos el poder, ¿no? Que tienen los datos hoy en día, ¿no? Y haciendo así un poco de balance y un poco de números, bueno, pues viendo por ahí comentaban que en los últimos diez años, hablando tecnológicamente y digitalmente, se ha dado lugar a un escenario totalmente diferente al que teníamos hace años, ¿no? En el que se genera información a una velocidad vertiginosa. Bueno, esto yo creo que está a la orden del día y no es nada nuevo lo que os estoy comentando, ¿no? Y esto trae consigo, pues que se desarrollen nuevos modelos de medición y de análisis. Un mundo totalmente diferente en el que cada día nos encontramos con más trabas, pues para poder analizar, poderlos entender, poderlos visualizar, etcétera, ¿no? Según la consultora IDC, comentaba que el 90% de los datos que hay ahora mismo a nivel mundial se han generado en los dos últimos años. Esto es brutal. Vamos, yo cuando leo esto, la verdad que uno se queda alucinado, ¿no? Y, bueno, pues esto estamos hablando ya de órdenes de 1,2 millones de zettabytes, que esto yo creo que ni cuando yo estudiaba existían ya estos palabras. Y, bueno, se prevé que crecerán del orden 44 veces en las próximas décadas, en la próxima década. Esto, bueno, probablemente hasta sea más, ¿no? Pero lo que no tenemos que perder de vista es que, evidentemente, ¿qué es lo que podemos hacer con estos datos? Puede haber datos, todos los que quieras y más, pero si no hacemos nada con estos datos, pues no generamos ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el papel del ciudadano, el papel de la empresa, el papel de la administración. Si seguimos avanzando en otras áreas de interés que a día de hoy se dan o estamos viendo al orden del día, estamos con Smart Cities, por ejemplo, ¿no? En donde cada vez más miles de sensores se están desplegando en las ciudades para poder captar datos y poderlos centralizar y poder explotar y poder sacar un valor, ¿no? Y, por otro lado, esto enlaza con todo lo que hablamos del Big Data, ¿no? Ya no solo de datos que están estructurados y los tenemos normalizados y los tenemos accesibles de una manera más controlada, sino de datos todavía no estructurados, ¿no? Al final nos encontramos aquí con una amalgama de datos que, evidentemente, hay que saber sacar partido. Y es que, además, los datos nos dan mucha, mucha información si lo sabemos tratar. Entonces, digo, bueno, pues ¿cómo podemos seguir avanzando? Yo me he traído aquí una lista de tres puntos y, evidentemente, a quien voy a poner las tareas es a la administración, aunque, bueno, alguna cosilla nos la pondremos ciudadanos y a empresas. Pero digo, bueno, ya que voy a hablar, me voy aquí a resarcir. La verdad que queda mucho camino todavía por hacer por parte de todos. Desde el lado de la administración pública, pues, bueno, se cuenta con mucha información, con información de datos muy valiosos, muy valiosos para ciudadanos, muy valiosos para las empresas. Datos de salud, datos socioeconómicos, bueno, la verdad que nadie mejor que los propios empleados de la administración que saben y manejan esta información mejor que nadie, ¿no? La ventaja, yo siempre lo digo, de esta información de la administración pública es que esa información son datos de calidad, son datos veraces. Muchas veces uno navega por internet o controlas la fuente o si no, no sabes si lo que estás leyendo es cierto o no. Sin embargo, cuando nosotros accedemos a datos que nos los está dando la administración, evidentemente son datos constatados y validados, con lo cual es una garantía de que lo que estamos accediendo es real, ¿no? Pero, como comentaba, todavía nos queda mucho por avanzar y, bueno, pues, yo siempre me comparo y me comparo con los mejores. Entonces, yo me comparo con el gobierno americano, me comparo con el gobierno inglés, en donde, bueno, pues, tienen del orden de 124.000 datasets o 24.000 en el caso del gobierno inglés y, bueno, es muy ambicioso, pero yo creo que siempre tenemos que compararnos con los mejores, no con los que están a la cola. Y, bueno, dicho lo cual, esto no quiere decir que no se estén haciendo cosas, porque para eso mi felicitación del principio. Creo que se va por el buen camino y lo que se está consiguiendo, evidentemente, es clave del buen hacer, ¿no? También es cierto que no solo la administración tiene por qué abrir datos públicos, ¿no? Tenemos ejemplos de empresas o organismos que también están abriendo datos hacia afuera, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del periódico The Guardian, que también está promoviendo la apertura de datos hacia afuera. O sea, que es también un ejemplo que el resto, pues, también podemos seguir, ¿no? Al final, creo que lo que tratamos es de hacer que el ciudadano participe más y de hacer llegar de una forma más fácil y sencilla la información al ciudadano, ¿no? Es lo que ahora muy comúnmente se denomina el empoderamiento del ciudadano. Al final, la clave reside en cómo hacemos llegar a ese ciudadano la información de una forma mucho más sencilla. Pero está claro que si queremos generar valor, tenemos que tener datos de valor. Al principio comenzaba identificando datos abiertos como motor principal en la transparencia, pero también los datos abiertos son una pieza fundamental para la innovación y eso no lo tenemos que perder de vista. puesto que el hecho de contar con este acceso a datos, a datos con valor, nos va a permitir a ciudadanos, a empresas, el poder diseñar aplicaciones de interés y de valor. Otra de las vías por las que podemos seguir apostando es en la parte de la visualización. Evidentemente, ante este océano de datos al que nos enfrentamos y al que tenemos por delante, hay que saber sacar provecho y, evidentemente, nada mejor como visualizar esos datos para, en definitiva, poderlos entender mejor. Para poder explicar o poder entender mejor estos datos, siempre nos comentan que no hay nada mejor que asociar una historia a esos datos. Y es verdad, cuando a ti te cuentan una historia en la que hay datos, un cuento o una historia en definitiva, siempre te quedas mejor con toda esa información. Como decía uno de los expertos en este campo de la visualización, la comunicación visual se presenta hoy como una alternativa de éxito a la hora de presentar información y datos. Y, por otro lado, como tercera pata en la que poder seguir avanzando, pues estaría la geolocalización de la información. Una forma muy útil de presentar información visual y de una manera rápida, sencilla y comprensible. De hecho, bueno, haciendo repaso también a las candidaturas, a las presentaciones de proyectos, pues nos encontramos con dos, tres, cuatro, cinco, seis, fueron las aplicaciones que fueron un poco alineadas en esta parte de geolocalización, con centros sanitarios de Castilla y León, ITV en Castilla y León, como pasar revisión a nuestros coches, el portal de pesca en León, recarga en Castilla y León para los coches eléctricos, vehículo eléctrico de Castilla y León, ahí hubo doble convocatoria. Y, por otra parte, en relación al turismo con Turistil. Bueno, la verdad es que si nos paramos a pensar, se podrían pensar en diferentes aplicaciones que podríamos sacar con la información que a día de hoy podemos contar ya en junta. A mí se me ocurría alguna, como por ejemplo para un emprendedor que quiera montar un negocio, pues ahora mismo contamos con información de datos demográficos, en los que podemos ver cómo están repartidos por edades en Castilla y León o en una ciudad en concreto, por si queremos destinar nuestro negocio a un rango de edad en concreto. Tenemos geolocalizados centros de salud, colegios, guarderías, en fin. Que si sabemos manejar y correlar estos datos, pues bueno, podemos un poco identificar a lo mejor esa aplicación de negocio que pueda darnos un valor o que podamos luego explotar y vender. En definitiva, y tampoco quiero ya extenderme más, creo que es fundamental seguir con este proyecto de datos abiertos. Creo que este enamoramiento no nos lo podéis quitar. Y bueno, creo que también implica un cambio en la mentalidad cuando se trabaja con los datos, cuando los empleados están trabajando con los datos. Creo que tiene que haber también un cambio de mentalidad y saber que esa información, esos datos que están manejando, tienen que ir destinados al ciudadano, a que otro pueda utilizarlos y pueda sacar partido de ellos. Y nada más. Creo que la información pública tiene que ponerse a disposición de ese ciudadano de una manera fácil, sencilla, y dejar ya que terceros podamos explotarlos, correlarlos, dar a la máquina de pensar, y en definitiva innovar, que al final el innovar es lo que nos va a hacer diferentes. Así es que nada más. Muchas gracias. Y Zascu, creo que ahora intervienes tú, ¿no? Bueno, en primer lugar, disculpas, porque no soy Dolores Serrano, como podéis ver aquí en el cartel, soy Zascun Ramos, y soy la responsable de Oracle para el sector público en la zona norte. Y lo primero, al igual que mi compañera, agradecer el que Oracle pueda estar aquí en representación de este concurso de datos abiertos y a nivel personal el que yo pueda estar aquí hoy en la entrega de premios. Y para los que no seáis tan tecnólogos, cuando hablamos de Open Data, esa palabra que parece que está muy en voga ahora no es más que una filosofía, que aunque sea una filosofía no es solo teoría, que al final intentamos que se ponga en práctica. Y que lo que persigue es que la información, que los datos estén disponibles de forma pública para todo el mundo. En esta línea, desde Oracle pensamos que el concurso de datos abiertos de la Comunidad de Castilla y León es un importante instrumento precisamente para reconocer esas experiencias innovadoras en lo que ahora denominamos ese palabra de la democracia participativa. Y reconocerlas aquí a nivel local el poder valorar ese trabajo y posteriormente dar el paso de promocionarlo, fomentarlo y para cerrar el ciclo y lo que es el paso más importante esa parte de utilización y aprovechar el trabajo que se ha hecho. En mi caso, cuando me han dicho que iba a estar aquí hoy presente, lo primero que he hecho ha sido meterme en internet y ver cuáles han sido las candidaturas al concurso. Y sinceramente a mí me ha sorprendido gratamente la calidad de los proyectos y fundamentalmente porque muchos están hechos por universitarios, por gente joven. No solamente la calidad en cuanto al proyecto en sí, sino lo que es más importante es la funcionalidad, esa parte práctica que tienen todos los proyectos que se han presentado. Por ejemplo, por hacer mención a los que igual podíamos denominar buscadores, esa categoría de proyectos buscadores, porque centran su principal funcionalidad en la búsqueda de diferentes tipos de información. Había varios proyectos en esta categorización, dos de ellos portales web, como el Empleo Junta Castilla y León y Pesca Castilla y León, y otros tres que corresponden a aplicaciones móviles. Empleo Aquí, Castilla y León Cultural y Empleo 360. Como podemos ver, hay una predominancia de la temática del empleo, que además es uno de los conjuntos de datos que se ha publicado en el portal en los últimos meses. Y se ve que si los proyectos van ligados a esto, al empleo, es porque realmente es donde está la temperatura alta, donde la gente está preocupada y donde precisamente esos proyectos van a tener más valor y más utilidad. Había otro que me ha llamado la atención, un proyecto quizás un poquito más lúdico, el de Conquista Castilla y León, por un tema exclusivamente, bueno, exclusivamente, un tema personal. Mi padre es de un pueblo de Burgos, un pueblo muy pequeño, de 200 habitantes, Villafuela, no sé si lo conoceréis. Y bueno, pues cuando he estado navegando, pues lo primero que he dicho, bueno, voy a dedicar un minutillo a conquistar Villafuela, ya sabéis, no sé si sabéis de qué va el proyecto. Y bueno, pues la verdad es que cuando me he metido me ha sorprendido el que la idea no ha sido la única, porque Villafuela ya estaba conquistado. Y bueno, al final, lo que iba a ser un minuto, pues bueno, pues me he enganchado y empezaba a poner tropas, soldados, y bueno, a ver si consigo conquistar Villafuela, al que me lo ha quitado. Y una moda anécdota, estaba en la oficina a la mañana mientras hacía esto, y me imagino que la gente que pasaba por detrás diría, mira, está simpática, aquí en horario laboral, en el trabajo con toda la gente al lado y jugando a las tropas y los soldados. Pero bueno, curiosamente, de esto se trata, de que las aplicaciones y que los proyectos que se hagan, que enganchen a la gente y que la gente los utilice. No se trata de hacer una aplicación muy novedosa, muy sofisticada, que coja información de muchas fuentes de datos con muchas características y funcionalidades, pero que quizás es muy compleja y esa complejidad haga que al final la gente o el usuario, que en este caso es el ciudadano de a pie, no lo utilice. Entonces, se trata precisamente de lo contrario, que esas aplicaciones sean muy sencillas, que tengan una interfaz que sea atractiva para el usuario y que se utilice. Entonces, bueno, simplemente que sepáis, esta noche creo que hay una batalla a la una. Me he quedado con el nombre, Sergio Luceño, que tiene todo el territorio de Burgos, no sé si estará aquí presente, que sepa caballero que voy a arrebatarle los dominios, ¿no? Pero bueno, chascarrillos aparte, desde Oracle, desde luego, creemos que es muy importante estar aquí. Para los que no seáis tecnólogos, Oracle es una empresa de tecnología, bueno, es una multinacional americana. somos líderes en el mercado precisamente en esto de lo que estamos hablando hoy, de tratamiento del dato, que además va creciendo, como decía mi compañera, es algo que va creciendo exponencialmente. Simplemente que sepáis a nombre de datos, en España más o menos hablamos de una cuota de mercado del 65% y a nivel mundial del 48%, por lo que sabemos de lo que hablamos. y precisamente la fortaleza tecnológica de Oracle es que toda su tecnología está basada en estándares de mercado, ¿no? Y esto es lo que hace sencillo el que nos integremos con otros y, bueno, pues el que sea una tecnología muy abierta. Temas en los que ahora se está invirtiendo tiempo y recursos y que vemos que van cambiando. Temas, por ejemplo, como la securización del dato, Yo creo que hace unos años no nos preocupábamos tanto de esto, ¿no? Era algo que sonaba muy bien pero no se dedicaba ni tiempo ni recurso ni esfuerzos. A día de hoy esto ha dejado de ser así y la securización del dato, el que no haya brechas de seguridad es algo que, bueno, pues poco a poco va cobrando por fin más importancia, ¿no? Otros temas como la integración con otras fuentes de datos, ¿no? Al final, cada fabricante o cada proveedor tiene que tener en cuenta que no solamente existimos nosotros sino que hay otros, ¿no? Aunque a veces parece que no guste pero es así. Entonces, es importante esa integración con otras fuentes de datos y el hacerlo de forma sencilla, ¿no? Pues se está invirtiendo mucho en eso y que seamos lo más agnósticos posibles y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Con los datos abiertos. Otro tipo de proyectos, como comentaba compañera de GMV, temas de Big Data, ¿no? Al final, los datos van creciendo más, ya no solamente hablamos de datos estructurados, hablamos de datos no estructurados, que, bueno, pues que ha cambiado la foto, ¿no? Hace unos años y todos esos datos hay que gestionarlos. Una cantidad ingente de datos que sigue creciendo hay que saber cómo tener esa información y sacar el valor útil, ¿no? Ya sea para una empresa privada, para temas de negocio o para una administración pública, el sacar esa información útil del dato para poder dar, pues en este caso, más valor a los ciudadanos, ¿no? Y esto no es una tarea sencilla, ¿no? Al final, hay mucho por detrás. Lo mismo que en lo que estamos hablando de Open Data, ¿no? El que esos datos estén disponibles para el ciudadano, para la empresa, que haya sinergias entre la administración pública y el mundo privado, pues todo eso va cobrando importancia, ¿no? Otro de los temas que tiene mucho que ver, todo es el tema de escuchas activas, que también ahora, pues empieza a estar muy de moda, ¿no? Yo creo que antes tenemos la imagen del típico, pues no sé, abuelillo, ¿no? Que va a la ventanilla de la administración y expresa sus quejas o sugerencias o sus problemas, ¿no? Eso va cambiando, ¿no? Yo no sé cuántos de vosotros a día de hoy se os ocurre hacer eso, a mí no se me ocurre, ¿no? Pues ahora, pues buscas por internet o telefónicamente o aplicaciones, ¿no? Pues esto tiene también mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿no? En ese sentido, pues simplemente desde Oracle que sepáis que son áreas en las que estamos invirtiendo, creemos que somos un jugador importante en todo este nuevo mundo y somos un partner tecnológico a tener en cuenta, ¿no? Y nada más por mi parte, simplemente agradeceros de nuevo el que podamos estar aquí presentes, suerte a los candidatos, enhorabuena a los que resulten ganadores y espero que el año que viene pues podamos volver a estar aquí en esta mesa, que por cierto estamos cuatro chicas y no es algo casual, ¿no? Pero bueno, también esto demuestra que el mundo está cambiando, ¿no? Seguro que a algunos os ha sorprendido cuando si hubiera habido cuatro chicos pues igual tampoco os hubiese sorprendido, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando en todos los sentidos. Muy bien, gracias. Gracias. Mar Mar Sancho, la directora de la Agencia de Desarrollo Económico, tiene la palabra. Gracias y buenas tardes a todos. Me sumo a esa reflexión que hacía la viceconsejera de Solidaridad con los familiares de los fallecidos en el accidente aéreo. Parece que las tragedias, cuanto más próximas son, nos resultan más dolorosas y además en este caso es próxima y palpable. En mi caso, varias personas de mi equipo y yo volamos la semana pasada en ese vuelo de German Wings, bueno, no de Barcelona, pero de Madrid, precisamente a Düsseldorf, con lo cual esa cercanía se percibe de una manera especial. En cuanto al tema que aquí nos toca, ya las antecesoras en la intervención en esta mesa han destacado algunos de los aspectos destacables de las candidaturas y concretamente en mi caso quiero destacar aquellas que han querido aprovechar la potencia de herramientas de visualización para hacer más atractiva y más usable toda esa información de datos presentada. Y así nos encontramos con proyectos, con una serie de proyectos candidatos que hacen uso de herramientas como puedan ser CartoDB o como Tabló. En el caso, por ejemplo, de DataTour, CIL, utilizan datos abiertos y turismo en Castilla y León para buscar ser un punto de convergencia entre lo que es una web tradicional y una web de datos ofreciendo un punto de acceso a la información turística de Castilla y León que permite la reutilización y la redistribución de datos abiertos relacionados con el turismo a la par que ofrece también aquellas posibilidades que otorga CartoDB a la hora de representar la información de una manera geolocalizada. Otro de los candidatos es Geopendata CIL todos terminamos en CIL en las candidaturas que facilita mediante visualizaciones y exposición de datos estructurados algunos de los conjuntos de datos disponibles también en el portal de datos abiertos vinculados, por ejemplo, a calidad del aire o a recursos naturales de la región y muestran también de nuevo es un punto común a muchas de las propuestas una información geoposicionada. Por su parte, Carreteras de Castilla y León con riesgo utiliza Tableau Software para crear una plantilla web interactiva que reúne visualizaciones de datos con base en el plan especial de protección civil de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril e incluyen barras y diagramas muy habituales en el entorno estadístico. La candidatura de CILJOP un portal con datos de empleo en Castilla y León busca simplificar el flujo de búsqueda de empleo pública utilizando tres fuentes de datos y ofrece no solo un listado de ofertas sino que también localiza estas ofertas en el mapa y permite además al usuario suscribirse a un servicio de notificaciones de ofertas que concuerden con su perfil. Y finalmente como caso diferencial encontramos Conquista Castilla y León que se trata no voy a sorprender porque ya lo comentaba de un juego en el que se realizan partidas diarias donde los usuarios apuestan sus tropas en los municipios de Castilla y León bien para conquistarlos o bien para defenderlos y con ello combina dos utilidades el entretenimiento por una parte y el conocimiento de Castilla y León por otra. Así que todos ellos son sois que muchos estáis aquí sin duda alguna proyectos innovadores porque se trata de innovar así lo hemos puesto todas nosotras sobre la mesa. En mi primera infancia permitidme la confesión mi lectura más habitual junto con Julio Verne que era también un innovador era el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y es una lectura muy útil creedme a la que sin remedio sigo recurriendo y según el diccionario innovador es aquel que innova e innovar significa mudar o alterar algo introduciendo novedades mudar o alterar algo introduciendo novedades exactamente lo que habéis hecho todos los candidatos en este concurso de datos abiertos y dice el diccionario también que la palabra innovar proviene del latín innovare y no es preciso ser muy perspicaz para darse cuenta de que ya los romanos innovaban y de hecho eran grandes innovadores ¿os acordáis de la película La vida de Brian de los Monty Python donde uno de los personajes dice bueno pero aparte del alcantarillado la sanidad la enseñanza el vino el orden público la irrigación las carreteras y los baños públicos ¿qué han hecho los romanos por nosotros? así que igual que estuvieron los romanos los datos están ahí los datos abiertos están ahí tan completos como asépticos y prestándose por lo tanto a la perfección a su recopilación innovadora a través de páginas webs o de aplicaciones como lo son todas vuestras candidaturas pero junto a este calificativo de innovadores que os aplica a todos los que habéis trabajado en los proyectos que hoy aquí concursan quiero reconocer de una manera especial con el calificativo de emprendedores aquellos estudiantes que habéis creado páginas webs o aplicaciones con datos abiertos y por supuesto también a los profesores el año pasado teníamos algunos pero que este año también por aquí que habéis impulsado y alentado estas iniciativas la asesoría en materia de datos abiertos que forma parte de los premios que hoy aquí se entregan lo avanzaba también la viceconsejera será una asesoría especializada e individualizada que se llevará a cabo por el departamento de innovación de la agencia y más concretamente dentro del ámbito de la aceleradora de nuevas empresas tecnológicas AD2020 de la ley de estímulos a la creación de empresas del año 2013 deriva el plan de apoyo a la creación de empresas del año 2014 y este plan comprenden entre sus medidas más significativas el conjugar innovación y emprendimiento es decir el emprendimiento innovador que se recoge como uno de los ejes fundamentales y que está latente en muchas de estas propuestas que hemos evaluado como jurado y por una parte entendemos que el capital humano y el talento es sin duda el gran baluarte de nuestra región y que jóvenes con formación cualificada especializados en cuestiones tecnológicas a través de esta capacitación podéis no sólo prestar vuestros servicios en empresas del entorno sino que también podéis emprender vuestros propios negocios con ideas como las que aquí se han puesto de manifiesto y crear nuevas empresas que generen nuevos empleos en nuestra región y para ello nuestra aceleradora AD2020 a la que me refería y que además ha sido premiada el pasado año por la compañía CLH como el mejor entorno para el emprendimiento dentro de España presta servicios y por ende va a prestar servicios a quien resulte premiado hoy en el ámbito por una parte de entrenamiento para el apoyo y la elaboración del plan de negocio y su despliegue también comprende formación en áreas específicas por parte de emprendedores referentes en vuestro modelo de negocio en aspectos legales en aspectos tecnológicos contaréis también con servicios especializados de asesoramiento en cuestiones críticas de ese plan de negocio y de preparación del mismo para presentación de inversores así como también os introduciremos en ese ámbito de los inversores privados y de nuestros propios productos de financiación para emprendedores habrá mentores especializados en vuestro tema que canalizarán vuestra propuesta y le darán un impulso hacia el futuro y pondremos también a vuestra disposición infraestructuras técnicas y de gestión con utilización de un espacio físico específico gratuito dentro de nuestra aceleradora en el parque tecnológico de Boecillo y además para aquellos que trabajéis con tecnologías Microsoft se ofrece también un asesoramiento especializado por evangelistas de Microsoft acceso gratuito a servicios de Bisespark y Bisespark Plus y acceso también a intercambios con las aceleradoras la red de aceleradoras internacionales hermanadas con la nuestra que Microsoft tiene en distintos países del mundo y estimamos por aquello de dar datos y números en todos los ámbitos que el coste de este servicio global es de 30.000 euros así que innovar y emprender con todo ello quiero felicitar felicitaros a los candidatos que estáis hoy aquí presentes por el interesante e innovador trabajo que habéis realizado y a la par os animaros a continuar con estas y además de con estas con nuevas iniciativas y en la Agencia de Innovación Financiación e Internacionalización Empresarial estamos a vuestro servicio tanto para desarrollarlas como para proyectarlas a futuro enhorabuena a todos y mucha suerte gracias bueno hemos llegado ya a la parte que estabais esperando todos antes de entregar los premios el jurado ha decidido dar una mención especial a uno de los proyectos concretamente a CILYO Portal de Datos de Empleo de Castilla y León es una web realizada por Javier Cámara Olmedo Mario de Frutos Dieguez Jorge Maruto García Álvaro Gacía Loaiza y Rodrigo Maruto Merino que si están aquí pueden salir a recoger sus diplomas que se los entrega Mar Sancho Aplausos Aplausos El premio al mejor proyecto realizado por estudiantes es Para Empleo Jotacil, elaborado por Pablo Mario García Pérez, Roberto Vélez Gamboa, que son estudiantes del IES Virgen del Espino de Soria, que no sé si han venido a recogerse. Entrega el premio a Patricio. El premio a la mejor aplicación para dispositivos móviles es para el proyecto Vehículo Eléctrico Castilla y León. Entrega el premio a IZASCON. Realizada por Néstor Moino García, del Centro de Enseñanza Gregorio Fernández. Así que está así. Gracias. Y el premio a la mejor aplicación web, desarrollo tecnológico, trabajo de periodismo de datos, informe o estudio, es para el proyecto Conquista Castilla y León. Es una web realizada por Juan Carlos Ballesteros Hermida y Alberto Sacristán de Francisco. Gracias. 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 Bueno, pues enhorabuena a todos, a los ganadores, a los candidatos, gracias al jurado y a todos los presentes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.